¡Espectáculo! ¡Espectáculo! Recibamos la más grande ovación Cambiamos de traje con el personaje Reímos, lloramos, corremos, saltamos Vivir es cantar, soñar y bailar Y al final escuchamos aplausos Ser espontánea, ser natural Es la única manera de poder triunfar Espectáculo, espectáculo La vida suele ser un espectáculo Espectáculo, espectáculo Recibamos la más grande ovación Ovación